Hola y bienvenidos a los juguetes de Marty y como estamos en camino al estreno de la nueva película de Spider-Man, Spider-Man Across the Spider-Verse, hoy les voy a hacer el unboxing de este paquete doble del Spider-Man vs. Carnage, este es el Spider-Man Simbiote que viene en este paquete VHS con la figura de Carnage, esta es mi primera figura de Carnage, yo tengo otra figura de Spider-Man Simbiote que nunca llegué a abrir, tampoco conseguí la versión que salió el año pasado y bueno la razón principal por la cual compré este paquete doble fue por el Carnage, entonces acá tenemos a Spider-Man vs. Carnage en este paquete VHS, ahí tenemos a Carnage Spider-Man, ahí tiene su bonito arte con el logo clásico de Spider-Man, por acá atrás podemos ver a las figuras y los pequeños accesorios que trae, ustedes ya saben que esta es una de esas cajas eco-friendly, nada de plástico, solo puro cartón y papel, entonces vamos a sacar estos figurones, y acá está, vamos a ver que no haya adentro nada, uy ahí están, acá estamos dejando accesorios para Carnage, a ver ahí están, más accesorios, ahí que han quedado ahí las licencias, entonces acá están las dos figuras, entonces vamos a liberarlas de su prisión de cartón y papel, entonces vamos a empezar acá con este Spider-Man Simbiote y para serles sinceros yo no estaba muy emocionado por esta figura, este es un repintado de otros Spider-Man que han salido, entonces yo dije no sé si vale la pena pero como venía acá con Carnage, entonces dije bueno si lo necesito, pero ahora que lo tengo en mis manos yo creo que sí se ve muy chévere, especialmente ahí por esos detalles en pintura azul, que vienen a ser como unas sombras que le dan más dinamismo a este diseño de Spider-Man Simbiote, me gusta también lo que han hecho con la pintura negra, de ahí también pienso que la figura tiene buenas proporciones y me gusta lo que han hecho acá con la cabeza, es sencilla, es simple, no hay muchos detalles relieves, simplemente ahí los ojos y un poquito de detalles en pintura azul y me gusta, me gusta mucho esa simplicidad. Lo que también tiene esta figura son detalles de musculatura que casi siempre vemos en estas figuras de Spider-Man, la vemos acá en la pierna, un poco acá en el pecho hay su six pack, acá en los músculos en el brazo, en la espalda también, eso está muy muy chévere, entonces vamos a medir este Spider-Man que está en sus seis pulgadas y un poquito más, entonces veamos qué tal se mueve, vamos a empezar acá con la cabeza, ahí muy bien para los costados, para arriba, para abajo, perfecto, el cuello no se puede mover, acá el brazo tiene la articulación mariposa, podemos mover acá, tiene doble articulación acá en los codos, sí, y las manos se pueden mover para los costados y para adelante, para atrás, para que haga ese movimiento de cuando está tirando su tela araña, perfecto, podemos mover acá el pecho, ahí para los costados también, la cintura no se mueve, solo para adelante y para atrás, ahí para esas poses chéveres, perfecto, acá podemos mover las piernas, las podemos abrir ahí, para adelante, para atrás, muy bien, el muslo, doble articulación en la rodilla, podemos mover acá esta parte de la pierna, para adelante, para atrás, acá en el pie y la punta de los dedos, sí, se mueve para adelante y para atrás, no sé si me ha llegado fallado, está bien, está bien, está bien, muy bien, estas figuras de Marvel Legends, especialmente estas de Spider-Man, no decepcionan en las articulaciones, entonces este Spider-Man simbiote viene con un par de manos extra, acá tenemos una combinación, acá manos tirando ahí sus telas de araña, tenemos dos manos haciendo puños y dos manos extendidas ahí para algunas poses muy chéveres, entonces le vamos a cambiar de manos ahí para ponerlo en una pose chévere antes de pasar al plato fuerte que es Carnage, y entonces acá tenemos al Spider-Man simbiote en una pose clásica que hemos visto en cómics, en algunas películas, se ve increíble de esta manera y como les dije me sorprendió mucho, no pensé que me iba a gustar tanto, más que todo hay por esos detalles de pintura azul en el traje, en el diseño del traje que lo hacen ver un poco más dinámico, entonces acá tenemos a Cletus Kasidy más conocido, a.k.a. Carnage y se ve increíble esta figura, no me equivoqué en pensar que iba a ser la mejor y sí, definitivamente lo es, me encanta la pintura roja y negra del personaje, me encantan esas manos ahí que vienen con unas garras y estos detallitos que le salen del brazo, pero definitivamente también una de las cosas principales es su esculpido, miren esos dientes, yo creo que no se mueve, no puede cerrar ahí la mandíbula, pero la tiene abierta y hay un montón de detalles ahí en los dientes, muy muy chévere está esta figura, hubiera preferido que sea un poquito más anchito, más gruesito, pero yo creo que igual se ve increíble, tiene buenas proporciones, igual que el Spider-Man, el cuerpo de este Carnage, es un repintado de otras figuras, obviamente con diferentes manos y estos detallitos, y al igual que el Spider-Man, esta figura también tiene detalles de musculatura en todo el cuerpo, acá lo podemos apreciar en los muslos, acá en su six pack, en sus pechos, acá en la espalda también, en los brazos, pero como dije, definitivamente lo mejor de esta figura es su pintura y esculpido, y este Carnage está también en sus seis pulgadas y un poquito más, prácticamente el mismo tamaño que el Spider-Man simbiote, y veamos qué tal se mueve, a ver la cabeza para los costados, ahí muy bien, para adelante y para atrás, yo creo que se mueve más que el Spider-Man, muy bien, el cuello no se mueve, acá el brazo tiene la articulación mariposa, podemos mover acá esta parte, doble articulación en el codo, acá las garras se mueven, muy bien, ahí para adelante y para atrás, también ahí tienen la articulación, muy muy chévere, acá el pecho se mueve también, ahí no se mueve para los costados, no puede girar, solo para adelante y para atrás, y suena todavía muy bien, la cintura se mueve, ahí podemos abrir las piernas, muy bien, está bien articulado, muy muy chévere, suavecito, podemos mover el muslo, doble articulación en la rodilla para esas super poses, podemos mover acá la pierna, el pie muy bien, y acá la punta de los dedos no se puede mover, qué figurón es este Carnage, y otra cosa muy chévere, estas figuras son sus otros accesorios, viene acá con la cabeza de Cletus Kasidy, él es un ginger, un pelirrojo, y wow, qué bien detallada está esta cabeza, ahí con sus ojos verdes, esa sonrisa, esos dientes, bonitos detalles acá en el cabello, la figura viene con un cambio de manos, que las garras las tiene más largas, muy chévere, tenemos este otro accesorio ahí, que son partes de su cuerpo que salen, yo creo que esto va acá en la espalda, y lo mejorcito de esta figura es acá, una especie de hacha de machete, que se ve muy chévere, que lo vamos a poner ahí en el brazo, definitivamente el mejor accesorio, es como un arma, es un arma prácticamente, se ve increíble, tiene esa bonita pintura roja y negra, wow, wow, wow. Entonces vamos a cambiarle de cabeza primero acá a este Carnage, a ver qué tal queda, entonces acá le hemos puesto la cabeza de Cletus Kasidy, y se ve increíble también de esta manera, también le hemos puesto acá este accesorio en la espalda, que lo hace ver más varaz, y definitivamente como dije, tiene un gran esculpido de rostro, está bien detallado, qué buen trabajo está haciendo la gente de Marvel Legends con esos esculpidos de rostro, wow, miren esa sonrisa, esos dientes, esos ojos, está increíble. Entonces ahora le vamos a poner sus accesorios principales, y miren esta belleza, se ve increíble acá Carnage, es un figurón, miren esas garras gigantescas, miren ese otro brazo con ese tremendo accesorio, definitivamente se ve un varaz, y es una figura superior al Spider-Man simbiote, especialmente yo creo que porque trae más accesorios, y como dije, también me gusta mucho más la pintura, el diseño del personaje. Yo creo que un accesorio como este que va conectado a la mano, esta articulación puede que sufra con el tiempo, dependiendo cómo lo vamos a posar, yo creo que si lo vas a dejar en su display, le tienes que poner una de las otras manos, pero para sus fotos, sus videos, definitivamente necesitas este tremendo accesorio. Entonces acá tenemos al Spider-Man simbiote de Marvel Legends, figura que viene en un paquete doble con Carnage, el paquete VHS, y lo tenemos al lado de otras versiones de Spider-Man, figuras que también tienen un traje negro, y a la mano derecha lo tenemos al lado del Spider-Man de Tom Holland, de la película Spider-Man No Way Home, con su traje negro, cuando lo tiene al revés supuestamente porque estaba sucio, y a la mano izquierda tenemos al lado del Spider-Man de Mavs Morales, de la nueva película de Spider-Man Across the Spider-Verse. Esta figura la abrí hace unas semanas y me gustó mucho, así que si no has visto el video de su gran unboxing, vayan y chequenlo, y si no estás suscrito, aprovecha y suscríbete a mi canal. Y entonces este Mavs Morales está en sus 5 pulgadas y media y un poquito más, el Spider-Man simbiote está en sus 6 pulgadas y un poquito más, y el Spider-Man de Tom Holland está en sus 5 pulgadas y media y un poquito más. Y entonces ahora acá tenemos a Carnage al lado de otros tremendos personajes, a la mano derecha lo tenemos al lado del Spider-Man 2099, 2099, de la película Spider-Man Across the Spider-Verse, y a la mano izquierda lo tenemos al lado del Dark Flash, figura de McFarlane Toys, que veremos en la nueva película de Flash. Y este Dark Flash está en sus 7 pulgadas exactas, mientras que Carnage está en sus 6 pulgadas y un poquito más, y este Spider-Man 2099 está en sus casi casi 7 pulgadas. Entonces ahora por último acá tenemos a Carnage al lado de dos de mis versiones de Venom, a la mano derecha lo tenemos al lado del Venom de la película Live Action con Tom Hardy, del 2018, figura de Marvel Legends. Y a la mano izquierda lo tenemos al lado de este Venom grandote, musculoso, es el Venom Mamón. Este es el Venom de la gente de Z de Toys y se ve muy muy chévere. Y este Venom está en sus 8 pulgadas, mientras que el Venom de la película de Tom Hardy está en sus 7 pulgadas. Y entonces acá tenemos al Spider-Man simbiote y al Carnage, figuras de Marvel Legends, figuras que vinieron en el empaque VHS y se ven increíbles. Me han encantado mucho, desde las proporciones hasta el diseño, desde la pintura hasta el esculpido, estas figuras las recomiendo al 100%. Creo que si tengo que escoger una me iría por el Carnage, pero este Spider-Man simbiote no se queda atrás. También está muy chévere, especialmente la pintura de la figura. Entonces, bueno, no se olviden de suscribirse, de comentar, de darle like. Acuérdense, estos son los juguetes de Marty. Yo soy Diego, no soy Marty. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!